Amor 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 Bueno, ya está bien. Entonces, me voy. Hey mamá! ¿Bienes innovador? ¿Bienes innovador? No mamá, voy a mi景is. Mamá, sí. ... ... No, comisimos. Más, te vayas, tú no. Exame está en el mismo. ¿Tú? No, no. No, no. ¿Qué tal? 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apó! ¡Mamá! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿No? ¿Dónde se te ha dicho? ¿A mí... ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Nos han dicho que fuera de seguro! ¡Nos estoy chorando de opiniones! ¡Dosinad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!